En medio de la ola de apoyo internacional a Juan Guaidó como presidente interino, la Asamblea Nacional de Venezuela continúa con el nombramiento de representantes diplomáticos en el mundo. Este martes el Parlamento aprobó la designación de María Teresa Belandria, David Olsen y María Teresa Romero como representantes de Venezuela en Brasil, Paraguay y Guatemala respectivamente. Los diplomáticos tendrán entre sus funciones afinar los detalles para recibir la ayuda humanitaria que está siendo enviada al país suramericano. En esta parte nos acompaña Gustavo Marcano, miembro del Cuerpo Diplomático de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional por el presidente interino Juan Guaidó. Gustavo, una muy buena tarde y bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia. Hablemos primero de las gestiones emprendidas por el presidente interino Juan Guaidó a través de su cuerpo diplomático designado en varios países. ¿Cuál es el objetivo principal ahora mismo? Mira, la prioridad que nos ha asignado el presidente encargado Juan Guaidó está en materializar toda la ayuda humanitaria que tanto los Estados Unidos como diferentes países de América Latina y la Unión Europea han promovido para atender la emergencia humanitaria que tenemos producto del régimen que usurpa el poder en Venezuela. Toda la canalización y la organización de toda esa ayuda humanitaria que se dará a través de la Asamblea Nacional y que se materializará a través de la Iglesia, organizaciones no gubernamentales. Esa ha sido la tarea prioritaria que nos ha otorgado el presidente encargado Juan Guaidó. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la protección de los activos de la República en el exterior. Es muy importante que el narco régimen de Nicolás Maduro no se siga financiando con el dinero que le pertenece a millones de venezolanos y dentro de las tareas urgentes, prioritarias, que nos han otorgado también esta dicha tarea, la de protección de activos, la de la protección del dinero de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Pero, ¿se han logrado, Gustavo, el reconocimiento pleno, el beneplácito por parte de esos gobiernos? ¿Ya son 12 países? Sin duda alguna. En Venezuela hay un presidente encargado, según lo que establece nuestra Constitución Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y ido plenamente al presidente constitucional de Venezuela. Están atendiendo y, por supuesto, dándole entrada a todo lo que son las delegaciones diplomáticas, tanto en los Estados Unidos como en cada uno de los países donde se ha reconocido la legitimidad y la constitucionalidad del mandato del presidente encargado, Juan Guaidó, y, por supuesto, la legitimidad de la Asamblea Nacional como único órgano electo legítimamente de Venezuela. Ahora, ¿cómo están operando? ¿Están asumiendo el control, por ejemplo, de las sedes diplomáticas, de las sedes consulares? Mira, estamos trabajando en diferentes áreas, pero durante, digamos, las dos semanas que tenemos, en este caso, trabajando, nos hemos dedicado prácticamente un 100% a priorizar la ayuda humanitaria porque son millones de personas que están padeciendo una emergencia humanitaria producto de las políticas del narcorregimen que usurpa el poder en Venezuela y, por supuesto, que la protección de los activos de la República en el exterior. Luego, por supuesto, más en todo lo que tiene que ver con los temas consulares, con el tema de las sedes diplomáticas, pero lo más importante en este caso es nuestra gente, el pueblo de Venezuela, y por ello estamos abocados, en primer lugar, a llevar adelante que esta ayuda humanitaria pueda llegar a Venezuela. Gustavo, sin embargo, Nicolás Maduro sigue aferrado a una posición negado a que esa ayuda humanitaria pueda ingresar a Venezuela. Mira, nosotros estamos convencidos que los oficiales de la Fuerza Armada Nacional padecen lo mismo que padece el pueblo venezolano, que somos víctimas de esa emergencia humanitaria que ha producido el régimen de Nicolás Maduro y, por ello, estamos convencidos que una vez llegue la ayuda humanitaria a los sitios a través de los cuales va a ingresar el país, la misma Fuerza Armada se pondrá del lado de la Constitución y, por supuesto, del lado del pueblo de Venezuela, que padece las consecuencias de un régimen que usurpa el poder y, por supuesto, un régimen que ha generado una emergencia humanitaria muy compleja en millones de venezolanos. Fíjate, Gustavo, hay denuncias de que el régimen de Nicolás Maduro sigue moviendo recursos del Estado venezolano a países que todavía lo reconocen a él como presidente de Venezuela. ¿Esto está comprobado? ¿Cómo están enfrentando ustedes estos casos? Bueno, precisamente el trabajo que estamos llevando adelante es para que eso no suceda y se han bloqueado varias operaciones en donde el régimen de Nicolás Maduro ha intentado mover tanto dinero de cuentas bancarias como el oro, por ejemplo, que estaba también en el Banco Central de Venezuela en fin, diferentes vías que el régimen está buscando para colocarle la mano ilegítimamente y de manera inconstitucional a nuestros activos y es parte de las prioridades que tenemos hoy en día. Bien, quiero agradecer a Gustavo Marcano, miembro del Cuerpo Diplomático de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, por el presidente interino Juan Guaidó. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN24. Igualmente, Carlos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.